Seguramente has visto alguno de mis vídeos, mi nombre es Héctor de Alessandro y sabes que comunicarse implica cierto grado de seducción, implica que quien está de este lado mostrándote unos conocimientos, indicándote unas informaciones, tenga el arte de continuar comunicándose y que tú permanezcas desde el momento inicial hasta el momento final allí. En una economía emocional del tiempo, donde cada vez competimos más y más por utilizar un poco del tiempo de los demás, esto se vuelve cada vez más esencial. Es esencial que cuando vendas, cuando te comuniques, de alguna manera seduzcas, dado que es inevitable, no podemos no hacerlo. Entonces, si lo vamos a hacer, seduzcamos comunicándonos correctamente. ¿Qué quiero decir cuando digo que nos comuniquemos correctamente? Quiero decir que aprendamos a saber exactamente qué me está comunicando la otra persona a nivel consciente y a nivel inconsciente. ¿Qué me está comunicando a nivel verbal y qué me está comunicando a nivel no verbal? ¿Qué me está comunicando con el tono, con el que me habla, con los énfasis que pone y con las miradas, con las miradas que me mira mientras se comunica o con las miradas que escapan a mí cuando se comunica conmigo? ¿Qué me está comunicando con sus silencios? ¿Qué pasa cuando me comunica aquello que quiere comunicarme desde este lado? ¿Y qué pasa si lo hace desde este otro lado? De estas herramientas hablaré en la próxima conferencia el 8 de junio a las 8 de la tarde en New Energy, en la calle Viladomate en Barcelona. Y el 11 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde haremos un taller de seducción, de seducción comunicacional, para que cuando te comuniques lo hagas con el corazón de la otra persona y no desde una posición de superficie. Y más importante aún, que aprendas a enamorarte de ti, a seducirte, a entrar en esa parte interna tuya que es la más maravillosa, la más poderosa y desde la cual cuando te comunicas parece que una puerta se abriera. Vente el 8 de junio a las 8 de la tarde a New Energy. La información la pondré aquí debajo de este vídeo. Y el 11 de junio al taller. Muchas gracias.